Hola, bienvenidos a mi primer video tutorial de una aplicación denominada Avidemux. Avidemux es una aplicación de libre distribución diseñada para la edición y procesamiento de video. La aplicación es un editor y conversor de video universal con soporte para una gran cantidad de códex y formatos de audio y video. En sus características están la de cortar y añadir videos, aplicar filtros y decodificar dentro de una gran cantidad de formatos. Avidemux dispone de unos marcadores que permiten cortar y pegar diversos tipos de videos, como también permite eliminar el audio de algunos videos o intercambiar el audio por otro. También proporciona una utilidad que permite corregir, en algunos casos, si existiera, el desfase que se da entre las imágenes del video y el audio. Es compatible con una gran cantidad de formato de entrada, así como también de una gran cantidad de códex de video y audio. Bien, ahora vamos a ver cómo es la ventana o interfaz de trabajo de Avidemux. Vamos a abrir un archivo, para ello procedemos a hacer clic en la carpeta ubicada acá, que se llama Open Video, o también podemos hacerlo en File, Abrir. Al hacer esto, se presenta una ventana denominada Select Video File, la cual va a la carpeta que de alguna manera ya se está trabajando en ella. Seleccionamos el archivo que necesitamos abrir, en este caso tenemos este aquí como ejemplo, y vamos a abrir, al botón, hacemos clic en el botón Abrir. Ahí se carga el video, se está cargando. Tenemos el video acá, y vamos a aprovechar de describir un poco las herramientas de trabajo de esta interfaz de trabajo de Avidemux. Tiene una barra de menú, ubicada en la parte superior, ¿no es cierto?, como es típico en los programas, en la cual se tienen todos los menús disponibles para trabajar. Vamos a ver que se tiene el menú File, en donde están los típicos para abrir archivos, para guardar, para guardar una imagen, para cerrar nuestro trabajo, para establecer script para nuestros proyectos, y también información referida al archivo que estamos trabajando. Existe también un menú Anexar, que es el que permite agregar un video para trabajarlo con otro, ya que si abrimos un video nuevo, este hace que el anterior se cierre, y se trabaja con el que se está abriendo recientemente. Bueno, hay un menú Recen, que permite tener acceso a los archivos que se han trabajado últimamente, ¿no es cierto?, a lo mismo que los proyectos. El otro menú es el Edit, que tiene el clásico opciones, que son cortar, copiar, pegar, son las más comunes, junto con deshacer y rehacer. También se encuentran, establecer marcador A y marcador B, que son las opciones que están disponibles acá abajo, en la barra de navegación. También tenemos el menú View. En ese menú tenemos acceso a habilitar las distintas barras de herramientas disponibles para trabajar en esta interfaz. Por ejemplo, vamos a trabajar con Core Option, la que está al lado izquierdo, la hacemos desaparecer, y nuevamente la habilitamos para poder tenerla disponible y trabajar. Y así es lo mismo para con el resto. También están opciones de trabajar con Zoom, distintos Zoom, para trabajarlos. Luego tenemos el menú Video. En este menú Video tenemos opciones para disponibles, que también están disponibles en las barras de herramientas de nuestra interfaz. Vamos al menú Audio, también lo mismo, están todas las opciones con las cuales vamos a trabajar, que están disponibles en todas estas interfaces. Auto, permite seleccionar distintas opciones que están de alguna manera predeterminadas, no las vamos a tocar. Tools, permite trabajar con y definir script para automatizar nuestras tareas, lo cual en esta oportunidad no se trabajará. Go, están disponibles las mismas alternativas y opciones que tenemos acá en la barra de Navigate, esta barra de navegación para trabajar con nuestro video. Custom, que en esta oportunidad no está disponible para Windows, y el clásico menú Help, que nos da la ayuda, el clásico acerca de, que corresponde a about Avidemux, Avidemux 2.6.20, que es un release. Eso es lo que tenemos como interfaz de trabajo hasta el momento. Bien, ahora vamos a ejecutar algunas de las funcionalidades para demostrar cómo funciona el programa, valga la redundancia. en este caso tenemos un vídeo que ya como ya lo vimos está previamente cargado vamos a hacer que funcione un poco como están funcionando mi programa con el cual estoy editando el vídeo más vamos a generar por lo tanto un corte en nuestro vídeo para demostrar cómo funciona esto entonces vamos a establecer una línea de corte inicial que la marcamos a través de este marcador con la letra eso lo vamos a generar en aproximadamente cinco segundos podemos pinchar estas teclas para ir retrocediendo no cierto podemos trasladar también así o llevarlo al principio este caso estamos llegando de fracciones entonces vamos a partir en 5 aquí ajustamos un poco esos cinco segundos ahí lo tenemos marcamos el corte inicial de dónde va a ser si lo dejamos tal cual sería el vídeo resultante sería a partir de esta marca hasta el final el cuadro o el tiempo del vídeo recortado pero nosotros necesitamos que esto genere un corte menor por lo tanto vamos a hacer que esto funcione hasta los 20 segundos a los 20 segundos les vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo cómo es esto entonces hay que ejecutar nuestro programa nuevamente nuestro vídeo va avanzando vamos a esperar que llegue a los 20 segundos como les comenté como tengo dos aplicaciones funcionando al mismo tiempo las dos con audio y con vídeo me consume mucho recurso el computador por eso el audio no se escucha tan continuo ni 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 claro ahora voy aquí a ajustar hacia los 20 segundos con esta flecha voy ajustando el marcador en forma más precisa si lo dejamos en 21 ya 21 segundos y aquí marcamos b entonces como podemos ver la línea de tiempo quedó restringida solamente a esta área y eso es lo que vamos a recortar para generar el recorte lo único que tenemos que hacer es guardar nuestro nuevo archivo con con la especificación edad de tiempo duración y lo hacemos acá en el icono guardar vídeo no es cierto con la duración que le hemos dado que es de 5 segundos a 21 segundos aproximadamente del vídeo original vamos a guardarlo en nuestra carpeta que tenemos de vídeo tutorial a definir algunos parámetros de salida de nuestro archivo por ejemplo el formato de salida lo voy a establecer en mp4 versión 2 muxer en ese formato en ese formato quiero guardar mi vídeo entonces ahora las dejo por defecto aunque podemos establecer por ejemplo el codec m4 abc de 264 el audio en mp3 line y ahora le digo guardar finalmente acá se está presentando la ventana de la carpeta de trabajo y me aparece el nombre como vídeo de trabajo de editar entonces acá yo lo voy a cambiar por el vídeo de trabajo 1 cortado el tipo de salida es mp4 formato de salida guardo así que ahí está ahora voy a archivo vamos a esperar unos instantes que se recupere el sistema para poder continuar no cierto entonces para demostrarles el funcionamiento correcto de mi archivo vamos a detener esto un poco para esperar que se restaure por mientras vuelve el sistema voy a detener aquí podemos visualizar que se está convirtiendo el archivo no cierto está haciendo el corte de ello y generando el archivo final de los 20 segundos cortados del archivo podemos observar que vamos al 78% de avance de nuestro corte de vídeo que estamos avanzando bien ahora nos indica que el archivo ya se ha generado no cierto y se guardó satisfactoriamente en la través de este cuadro de diálogo por lo tanto se ha grabado el archivo cortado vamos a cerrar el archivo y vamos a abrir nuestro nuevo archivo que hemos generado que tiene una oración aproximadamente de 15 segundos que le llamamos video de trabajo y le pusimos el título cortado vamos a abrir el nombre de archivo como archivo de trabajo 1 cortado entonces se está abriendo el archivo y podemos visualizar acá que tiene una oración ahora de 16 segundos ahora vamos a proporcionar el audio de este vídeo lo vamos con los botones de navegación vamos a llevar al principio vamos a generar una rueda de reproducción generando la reproducción de vídeo con audio tenemos acá este botón y lo llevamos nuevamente al principio o lo podemos retroceder un poco entonces lo retrocedemos un poco cuadro a cuadro y lo escuchamos nuevamente para que termine el archivo de la pantalla estamos esperando un momento bueno aquí tenemos nuestro video que ya fue cortado no cierto y reproducido en 15 segundos aproximadamente vamos a ver ahora las características que tiene este video a través del botón información vemos que tiene un código de 4 cc h 2 64 que tiene un tamaño de 400 x 400 y su correspondiente audio de salida no cierto mp3 ahora lo que vamos a hacer es unir dos videos para hacer esto tengo que usar la herramienta archivo anexar pero aquí lo que voy a hacer es abrir nuevamente otro archivo que es el que le voy a mostrar para indicar que es el que vamos a anexar al archivo original aquí al abrir el archivo de trabajo 2 cortado que le llamé no cierto está acá editado previamente lo he editado también le genera un corte de menor tamaño para que no perdamos mucho tiempo en que se abre todo ello vemos la información que tiene también es un video con code h 2 y 4 que también tiene un tamaño de 400 x 400 y un un code de audio de mp3 ahora porque es importante ver esto porque para poder anexar mis archivos tienen que tener las mismas características en términos de tamaño y dos los codecs que usan así que por eso bueno ahora voy a cerrar nuevamente este archivo o abro el otro al abrir el otro se cierra el original y estaría trabajando con el archivo inicial que tengo que sería este cortado ahí se está abriendo entre más chico el archivo más rápido se abre entonces en términos demostrativos para ver cómo funciona bien ahora me voy entonces a anexar bien y aquí le doy la secuencia del siguiente video que quiero anexar al que ya tengo que ya en teoría lo he editado le he agregado le he quitado elementos entonces voy a video trabajado editado abrir entonces estoy en el cuadro de diálogo seleccionar archivo de video para anexar aquí hago entonces aquí se está abriendo y se va a anexar al video que tengo originalmente lo voy a grabar automáticamente para evitar que se quede pegado por términos de rendimiento a la máquina ¿no es cierto? entonces ¿cómo lo grabo? voy y digo acá grabar video y lo que hace es grabar los dos videos en forma automática generando un solo uno solo de ellos entonces me abre un cuadro de diálogo para modificar el nombre del archivo que voy a guardar de manera tal de que no vaya a copiarse encima de otro que ya tengo que no quiero que se modifique sino que se modifique el que se ha generado entonces acá me sale video uno cortado editado entonces le voy a agregar video dos cortado más aquí le voy a agregar video dos y le digo guardar y le digo guardar entonces ahí se acaba de guardar mi archivo y está listo ahora si lo reproduzco lo más seguro es que me genere algún inconveniente pero en términos prácticos lo voy a echar a correr y lo voy a detener para que veamos cómo pasa de uno a otro como podemos ver cuando le digo grabar se va a dejar el diálogo encoding y aquí me está generando el nuevo archivo guardado nuevamente voy a detener el proceso para que veamos cómo avanza y cuando esté terminando ya activo bueno como podemos ver acá el archivo acaba de terminar no es cierto y me arroja el mensaje de que se guardó satisfactoriamente damos ok y ahora lo vamos a reproduzco apreciamos entonces de que el archivo se anexó y quedó convertido en uno solo con el archivo y el archivo y y la y